Música Siempre he sido socio de la asociada Copronaranjo Siempre le he entregado todo mi café a la cooperativa Por más de 40 años Tengo café Catoahí La mayoría es Catoahí Y ahora estoy renovando con Obatá Todas las siembras nuevas He tenido muy buenas cosechas Un buen promedio Música Yo tengo dos años Que vine abriendo espacios Porque tenía los cafetales Como antes se decía Metro 60 por un metro Y vi la necesidad de abrir Porque me quedaba muy incómodo para trabajar Y después con la enfermedad de la arroya Me costaba mucho controlarla Hace dos años Empecé a Arrancaba dos calles Y metía una Nueva de Obatá Después del año pasado Cortes que Todavía no llegaba Sembrando Con la renovación Entonces lo que hice fue que Los podé de calle por medio Y a pesar de que Fue una poda Bastante Onda La producción no me bajó Siempre se mantuvo Yo estoy metiendo Sembrando el Obatá Dos metros Veinte Dos cuarenta Por un metro Y pienso A lo que he visto En dos años De tener Obatá Que esa es la medida Ese es el ancho correcto Entre la calle Porque a los dos años Hay matas Que ya Uno las ve Con un metro De bandola Yo cuando empieza El invierno Siempre Empezamos con Las enmiendas Después también Me gusta ayudarle Con Lo que es El raizador Y para que haya Buena raíz Cuando hay buena raíz Entonces Le aplico Los fertilizantes Llevo Tres años Haciendo la aplicación Prefloración Y me ha dado Excelentes resultados Con la cooperativa He tenido Muy buena Relación Con el departamento Técnico Siempre estoy Siempre estoy Con Con resultados De análisis Foliares Análisis De suelos Para que Y así tomamos Una decisión De lo que debo Aplicar Tanto Enmiendas Como también Con los foliares Con otros departamentos Tengo muy buenas Relaciones Donde También me ha ayudado Me han ayudado mucho Con la parte De crédito Y eso me ha ayudado A salir adelante A no atrasar Ninguna Fertilización Ni tampoco Y las atomizaciones